Hola a todos bien en este canal, hoy vamos a hacer una rutina de lavadas de la roquita, ya saben bien sucia aquí dice, vamos a usar este jaboncito que pedí por mercado fue una recomendación de una suscriptora y se llama Nino México es un detergente líquido para ropa blanca dice aquí blanca la textura me dio mucha curiosidad cuando lo recibí porque se parece mucho a mis mezclas demasiado hasta el jaboncito parece una mezcla mía así para pronto les dejo tiene un olor rico como a de esas pastillitas perfumadas que venden de dulce así tiene un aroma dice aquí que es floral de un infloral entonces vamos a hacer la rutina con este jaboncito dice que es para ropa blanca eso quiere decir pues que desmanchan me acuerdo, completa 60 mililitros yo voy a usar medio cargante, así voy a usar 30 mililitros pero pues si vamos a copar este jaboncito que como les dije cuando lo recibí me dio mucha curiosidad porque parece una mezcla para mí se queda para hacer un jabón líquido como sea entonces vamos a ver me costó 145 pesos, 150 pesos y es de 5 litros entonces ya saben el jabón si sirve se los digo y si no también se los digo es mexicano, esperemos que se sirva porque lo que está hecho en México pues está bien hecho ¿verdad? entonces vamos a ver si pues desmancha mi ropa ya saben que puso ropita ahí están las galleritas de mi hija que es con las que caigo los jabones ahí están, manchitas cuellitos, mallitas bien sucias ya saben ¿verdad? esto lo quita el jabón de barra de la horredad de 16 pesos entonces pues lo mínimo que esperamos es que estos limpien ya que son caros ¿no? porque si está caro de comprar una barra de 16 pesos a un jabón de 150 pesos de 5 litros no porque sean 5 litros ya dices ¡ah wow! no, pues si sirven sí, sino ¿para qué quiero tantos litros? entonces pues esperemos que haga su chamba el jaboncito aquí tenemos la pijamita ya saben, min chamagosa miren, ahí se ve ahí se ve lo sucio de la pijama las patitas súper súper sucia la pijama bonitos ahí tiene una mancha de no sé qué es y aquí tiene otra mancha de mole entonces pues vamos a echar la pijamita a la lavadora para ver cómo no la deja voy a sobrar una carga baja vamos a echarle un poquito más de agua y vamos a usar los 30 mililitros se me hace muy poquito jabón pero pues vamos a ver igual y si igual y si sirve si dice que con 30 mililitros mi tapa médica ahí está es de 15 mililitros mi tapita entonces vamos a echar dos tapitas para esa carga 30 mililitros entonces es una como les dije tiene una como una consistencia con las mezclas miren no sé si me dio curiosidad entonces vamos a ver qué tal desmancha porque dice aquí que es para ropa blanca no dice nada más es todo lo que trae pero pues así está un lío para el transporte en mercado libre porque llegó todo a escurrir pero este vamos a ver qué tal resulta el jaboncito y si desmancha miren ya está por sacar esa agua entonces le voy a poner pausa y voy a ver si desmanchó la ropa si no le voy a poner o así tallado o para cambiar el jabón pero el agua está bien mugrosa pues si me lo esperaba porque mi ropa está bien mugrosa es de mi enana entonces vamos a ver si desmanchó las playeritas a ver si ahí me ve esta es una de las que estaba bien manchaditas ahí miren ahí está si quedan rastros pero o sea mínimos miren pero miren la playera o sea si la desmanchó casi un 90% voy a poner mucha luz para que vean las manchas y miren la desmanchó por completo nada más quedaron estas de aquí así las vean esas pero son mínimas pero esta estaba bien manchada a ver déjenme ver los cuellitos también están blancos miren como les dije un 90% pero pues casi hizo su chamba ahí vamos a ver las mallitas y las rodillitas ahí están estas son las rodillitas ahí están las manchitas o sea son manchitas mínimas donde marca el zapato o donde si se inca y pues está como tallando más la pero si hizo su trabajo como en un 80% el jabón entonces la pijama vamos a ver si si miren si la limpio todavía no al 100% pero recuerden que no han juagado debiendo decir sirvió el sabor le doy un 8% pero si su ropa es blanca no tan manchada como la mía pues si sirve entonces le voy a poner otro ciclo porque pues si le falta mi ropa este es el que acabamos de hacer dar fuerza más la voy a apagar y la voy a volver a programar para que talle esa ropa que esté al 100% pero el jabón ya desmanchó completamente mi ropa nada más donde no pudo con las rodillitas de las mallitas pero el demás si la desmanchó entonces si os recomendado el 1% alguien le doy un 8% pero si su ropa no está tan 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 sucia como la mía pues si la limpia la limpia perfectamente porque si puede con manchas feas entonces la personita que me sugirió el jabón se llama Rose Happy gracias sale bueno el jabón y es de una empresa mexicana que parece que está en Veracruz entonces ahí si lo quieren probar pues si si limpia no se van a decepcionar del jabón huele rico yo me voy a ahorrar el suavizante porque si huele rico y pues este les dejo la reseña ahorita ya nada más les enseño cuando se haga por completo mi ropa entonces yo creo con una enjuagada va a quedar miren ya voy a jugar mi ropa ya le saco todo el jabón y todo y ya acabo de tallar recuerden que yo le puse un poquito del fuerza max que hice líquido para limpiarla al 100 pero el trabajo pero este hizo la mayoría del trabajo casi al un 80% quitó toda la mugre y las manchas y ahorita ya nada más voy a dar una enjuagada esta es la primera enjuagada y nada más voy a dar esta esta ya no porque al parecer ya no hay espuma se corta fácil entonces es un jabón desmancha desmugra y no hace una espuma tan alborotadora que sea difícil de enjuagar o que tengamos que gastar mucha agua entonces es recomendada a ver si lo quieren probar ese yo lo compre por Mercado Libre y pues me costó como les dije 145 pesos 145 144 pesos pero pues tuve que pagar el envío porque aparte paga el envío entonces este compré este y compré otros dos otros tres compré un Brilosa que les hice una reseña y quien sabe porque me la bajaron de YouTube y no tenía respaldo entonces ya no pude volver a subir pero el jabón del Brilosa nada que ver o sea horrible el jabón horroroso pero es que no y compré este compré otro azul y compré uno para atrás que es entonces no sé si les voy a hacer ya reseñas es que casi no tienen luego vistas y pues yo compro el detergente y les hago la reseña y gasto y ustedes no ven las rutinas ahorita les estoy subiendo esta porque no en esta y si dice ah eso no es una rutina eso no es una rutina entonces voy a subirla y a ver que onda con las vistas y pues si ya les sigo haciendo rutinas y reseñas pero este pues todo está en las vistas porque como les dije a diferencia de otros canales que les suben blogs y todo eso que ni gastan ahora si que es su vida cotidiana lo que hacen y eso a diferencia de esos los canales de jabones invertimos en jabones más si hacemos cantidades grandes como los que voy a o sea de 3 litros en adelante hay canales que les hacen ahí un litro o dos y lavan al momento con todo el litro y dices tú o sea no siquiera gastan pero hay canales de jabones que si gastan entonces pues no nos conviene estar haciendo reseñas de jabones que pues luego terminan siendo inservibles entonces depende como se muevan las vistas en en las rutinas pues ya seguiré subiendo aunque sea uno o dos a la semana o una a la semana yo creo una detrás si una de ropa y ahí muero yo les quisiera subir videito diario pero no hay money entonces este pues si que es por eso es porque me hagan la payas pero pues si aquí si tenemos que invertir nosotros y digo nosotros porque hay más canales de jabones no soy la única que invierte pero si este si tuvieran más vistas pues por lo menos se vuelve como que dices bueno gasté tanto en el jabón y pues tengo vistas pero luego no este no crean que youtube nos paga mucho o sea nos paga una baba y hay que trabajar mucho mucho pero para más o menos sacar pues hay dos tres entonces si si necesitamos de las vistas para pues que sigamos subiendo rutinas o sea comprando jabones entonces miren ya no hay jabón ni nada entonces yo creo me quedo con esa enjuagadita ya saben no me está está tirando tanta agua y pues ya les enseño cuando mi ropa se se refugue y a la tienda en los ganchitos porque ahora no hay sol la estoy secando adentro bueno ya saqué mi ropa miren así quedó esta es la playerita que estaba bien manchada ahí está ni una manchita la que teníais ya se la quitó por completo el Forza Max y ahí está la ropa blanca blanca totalmente blanca mis mallitas les digo que esa Forza Max sale muy muy bueno hoy playeritas blancas otra playerita dejen las volteo de lado del cuello son blancos blancos todo bien blanquito y mi pijamita pues bien bonita están las patitas los punitos pero así queda hicimos la rutina con este vamos a ver qué onda con las vistas y pues si les sigo subiendo reseñitas porque con las reseñas fíjense con las rutinas luego no las ven y con las reseñas me insultan o sea ya no sé para dónde hacerme dice mi hijo ignóralos no contestes los comentarios pero sería no contestar ni siquiera a los de mis suscriptores entonces qué hago qué hago díganme no hay para dónde hacerme porque él puede ser mi moderador y él se encarga de los comentarios pero a mí me gusta contestarle sus comentarios a ustedes que luego son bien lindas y pues algunas pasan a saludarme y se me hace como un gesto amable para ustedes que ven mis videos pero es que no sé pues ustedes díganme pero ahí está les dejo la reseñita del jabón este Rose gracias por la recomendación salió bueno y creo me encanta el olor me gusta el olor muy suavecito muy muy tauni entonces este ahí los dejo cuídense mucho nos vemos el próximo videito a ver con qué bye y miren la ropa bien blanquita es que les digo que las deja bien bien limpia y le ayuda un poquito el Forza Max pero cosa de nada se hizo su chamba el jaboncito cuídense mucho nos vemos no les enseño cuando la tienda porque les digo que está lloviznando y no tienda afuera entonces bye cuídense mucho y abríguense